Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo una gran clase donde aprenderás las frases más importantes del inglés, que vas a necesitar si quieres hablar y entender el idioma. Recuerda que puedes estudiar 10 o 15 minutos al día, y no estudiar toda la clase en un solo momento, así no te sentirás sobrecargado, y es mejor estudiar como a ti realmente te gusta, y como se adapte mejor a ti. Así que sin nada más que decir, empecemos. You got this. Lo tienes. Dream big. Sueña en grande. Mis disculpas. A change for better. A change for better. Un cambio para mejor. Keep going. Keep going. Sigue adelante. I'm starving. I'm starving. Estoy hambriento. Live in the moment. Live in the moment. Vive el momento. I love you. I love you. Te quiero. Let it be. Let it be. Let it be. Déjalo ser. Time will heal. Time will heal. El tiempo lo curará. Stay the course. Stay the course. Mantén el rumbo. Don't look back. Don't look back. No mires atrás. Just do it. Just do it. Solo hazlo. All is well. All is well. Todo está bien. Go for it. Go for it. Vea por ello. Make it work. Make it work. Haz que funcione. Find your way. Find your way. Encuentra tu camino. One step at time. One step at time. Un paso a la vez. Keep it real. Keep it real. Sé tú mismo. Take a chance. Take a chance. Toma una oportunidad. Hang in there. Hang in there. Espera ahí. Espera ahí. Get over it. Get over it. Súperalo. I don't think so. I don't think so. No lo creo. What's the catch? What's the catch? ¿Cuál es el truco? I know what you mean. I know what you mean. Sé lo que quieres decir. No problem at all. No problem at all. No hay problema. My pleasure. El gusto es mío. Good for you. Good for you. Bien for ti. Tienes mi palabra. Keep me posted. Keep me posted. Manténme informado. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. You're welcome. You're welcome. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? See you later. See you later. Hasta luego. Let's go together. Let's go together. Vamos juntos. I love you so much. I love you so much. Te quiero mucho. It's not my fault. It's not my fault. No es mi culpa. It's not my fault. What's going on? What's going on? ¿Qué está pasando? Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensarlo. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? I don't understand. I don't understand. No entiendo. That's a good idea. That's a good idea. Esa es una buena idea. Es demasiado caro. That's not fair. That's not fair. Eso no es justo. Do you need help? Do you need help? ¿Necesitas ayuda? I'll be back soon. I'll be back soon. Volveré pronto. Esa es una gran historia. I'll always be here. I'll always be here. Siempre estaré aquí. Esa es una vista hermosa. Esa es una vista hermosa. Esa es una vista hermosa. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Lo siento mucho por eso. Esa es una vista hermosa. I don't feel well. I don't feel well. No me siento bien. It's too hot today. It's too hot today. Hace demasiado calor hoy. Let's go to the park. Let's go to the park. Vamos al parque. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. Estoy tan emocionado. I'm sorry. I'm busy. I'm sorry. I'm busy. Lo siento. Estoy ocupado. That's really kind of you. That's really kind of you. Eso es realmente amable de tu parte. What do you think? What do you think? ¿Qué opinas? That's not a problem. That's not a problem. No hay problema. What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué pasa? What's the name of this? What's the name of this? ¿Cómo se llama esto? I'm so glad to see you. I'm so glad to see you. Estoy muy contento de verte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I have a question. I have a question. Tengo una pregunta. I don't want to go. I don't want to go. No quiero ir. I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. Lo siento por llegar tarde. Vuelvo enseguida. ¿Puedes prestarme dinero? ¿Puedes prestarme dinero? ¿Puedes prestarme dinero? Let's have some fun. Divirtámonos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? I'm looking for a job. Estoy buscando trabajo. I'm going to the gym. I'm going to the gym. Voy al gimnasio. ¿Cuál es tu deporte favorito? I'm not feeling well today. I'm not feeling well today. Hoy no me siento bien. ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? It's nice to meet you. Encantado de conocerte. Thank you for your help. Thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Good morning. Good morning. Buenos días. I hope so. I hope so. Eso espero. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. No estoy seguro. Siéntete como en casa. La decisión es tuya. Let me think about it. Déjame pensarlo. That's for sure. That's for sure. Eso es seguro. I'm with you. I'm with you. Estoy contigo. I don't buy it. I don't buy it. No me lo creo. I don't buy it. Sleep tight. Duerme bien. I dare you. I dare you. Te reto. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Hang in there. Resiste. Escúchame. Por aquí. No te preocupes por mí. Vamos a comenzar. Lo tienes. Sueña en grande. Mis disculpas. A change for better. Un cambio para mejor. Keep going. Sigue adelante. Estoy hambriento. Live in the moment. Live in the moment. Vive el momento. Te quiero. Te quiero. Let it be. Let it be. Déjalo ser. Time will heal. Time will heal. El tiempo lo curará. Stay the course. Stay the course. Mantén el rumbo. Don't look back. Don't look back. No mires atrás. Just do it. Just do it. Solo hazlo. Todo está bien. Todo está bien. Go for it. Go for it. Vea por ello. Make it work. Make it work. Haz que funcione. Find your way. Find your way. Encuentra tu camino. Encuentra tu camino. One step at time. Un paso a la vez. Keep it real. Keep it real. Sé tú mismo. Take a chance. Toma una oportunidad. Hang in there. Hang in there. Espera ahí. Get over it. Get over it. Súperalo. I don't think so. I don't think so. What's the catch? What's the catch? ¿Cuál es el truco? I know what you mean. Sé lo que quieres decir. No problem at all. No problem at all. No hay problema. My pleasure. My pleasure. El gusto es mío. Good for you. Good for you. You have my word. You have my word. Tienes mi palabra. Keep me posted. Keep me posted. Manténme informado. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. You're welcome. You're welcome. I don't know. I don't know. No lo sé. What time is it? What time is it? What time is it? See you later. See you later. Hasta luego. Let's go together. Let's go together. Let's go together. I love you so much. I love you so much. Te quiero mucho. It's not my fault. It's not my fault. No es mi culpa. What's going on? What's going on? ¿Qué está pasando? Let me think about it. Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensarlo. ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo estuvo tu día? No entiendo. Esa es una buena idea. Esa es una buena idea. Es demasiado caro. Eso no es justo. Eso no es justo. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? I'll be back soon. Volveré pronto. Esa es una gran historia. Siempre estaré aquí. Esa es una vista hermosa. Lo siento mucho por eso. No me siento bien. No me siento bien. It's too hot today. It's too hot today. Hace demasiado calor hoy. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park. Vamos al parque. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. Lo siento. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Lo siento. Estoy ocupado. Eso es realmente amable de tu parte. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? No hay problema. ¿Qué pasa? ¿Qué es el nombre de esto? ¿Cómo se llama esto? Estoy muy contento de verte. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. I don't want to go. No quiero ir. Lo siento por llegar tarde. Vuelvo enseguida. ¿Puedes prestarme dinero? Let's have some fun. Let's have some fun. Divirtámonos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? Bueno. Voy al gimnasio. Voy al gimnasio. ¿Cuál es tu deporte favorito? I'm not feeling well today. Hoy no me siento bien. Can you close the door? ¿Puedes cerrar la puerta? It's nice to meet you. Encantado de conocerte. Thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Good morning. Good morning. Buenos días. I hope so. I hope so. Eso espero. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. Make yourself at home. Make yourself at home. Siéntete como en casa. The choice is yours. The choice is yours. La decisión es tuya. Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensarlo. That's for sure. That's for sure. I'm with you. I'm with you. Estoy contigo. I don't buy it. I don't buy it. No me lo creo. Sleep tight. Sleep tight. Duerme bien. I dare you. I dare you. Te reto. Now or never. Now or never. Ahora o nunca. Hang in there. Hang in there. Resiste. Resiste. Listen to me. Listen to me. Escúchame. Over here. Over here. Por aquí. No te preocupes por mí. Let's get started. Let's get started. Vamos a comenzar. Todo por la clase de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y que hayas aprendido mucho vocabulario nuevo. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Even though. InshCor理会い. Estío. Amén. Un saludo. enquugal celui qui te ha下例 muitas extœές sánat. No te preocupes que te ayude. Sébir. No te preocupes por Medelso vientre κ العat explained. Isil. os cor направo jeudi siempre? No te preocupes bo燔u. Hab обыч underwear.